Y miedo me da, más te cansamos de irse, tienes papeles que hablarán, pero los grupos se cambian, ya no te quieres mirar. Y si el amor es mentadero, es necesario estar en la misma, yo no traigo mis cadenas, 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 no, tú quieres saltar a las cadenas de tu amor, cadenas, cadenas, no, tú quieres saltar a las cadenas de tu amor, cadenas, cadenas, no, tú quieres saltar a las cadenas de tu amor, si lo que te dices es piedras, 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 mucha guerra, y verás, tu persona que te buscas es piedras, piedras, tu persona que miedo me da. Tienes mi voz, dale a mis rodas, no te cuentes, te estás, no te cuentes, te estás, no te cuentes, no te cuentes, no te cuentes, no te cuentes, y verás, piedras, 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 pied Y aunque te guste, te quiero que me cometa No está la malabra de ti Con la tranquilidad Guarda mi foto en otro sitio Y no te quede en mi mar Aquel momento se ha cambiado Yo soy fluido, me es cadena Ay, 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 ay Cadenas, cadenas, no Tú quieres andar, ya las cadenas te pongo Cadenas, cadenas, no Tú quieres andar, ya las cadenas te pongo Cadenas, cadenas, no Tú quieres andar, ya las cadenas te pongo Cadenas...